...la pandemia. Hay una persona detenida. En esas protestas se ponen multas y nos aseguran que la gran mayoría acabarán tramitándose. A muchos negacionistas y despistados se han llegado ya las sanciones que se han puesto en estos últimos meses. Son miles de multas de todo tipo. Por no llevar la mascarilla, por fumar sin distancia, por saltarse las cuarentenas o por salir cuando estábamos confinados. Por no llevar mascarilla y no guardar la distancia de seguridad, mientras se comía estos pistachos fue multado con 100 euros. De repente vino la nacional y me he multado por estar con la mascarilla baja y estar comiendo los pistachos. Estos dos jóvenes por beberse unas cervezas con la cara descubierta. Nos quitamos la mascarilla cinco minutos y en esos cinco minutos aparecieron y nos multaron. No nos dieron ni papel ni nada porque con el tema del COVID esto dice que no dan papel y no sabemos que va a pasar. Lo que pasará es que recibirán una notificación de sanción como esta. En este caso por pasear saltándose las restricciones del primer confinamiento. Multa a pagar 480 con 80 euros. Ahora hay mucha gente a la que le están empezando a llegar estas cartas. En el primer estado de alarma se propusieron más de un millón de multas en toda España. En Madrid han empezado a tramitar las graves y casi todas las van a tener que pagar. De 5.236 propuestas de sanción se han tramitado 5.175. También durante el primer confinamiento en Andalucía se propusieron casi 200.000 sanciones y en la comunidad valenciana casi 100.000. Hay algunas que las recurren y empresas como Legalitas indican que han incrementado estas gestiones un 70%. Se están recorriendo muchas sanciones. Nosotros recomendamos recurrirlas siempre y cuando estén dentro de lo que establece la ley. Una receta médica de haber ido a la farmacia o un ticket del supermercado, pues siempre se pueden aportar en fase de alegaciones. Pero si realmente se han saltado la ley, recomiendan no recurrir, porque demandar a la administración pública es caro y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Acompañamos a una patrulla en Badalá.